Una final adelantada, un choque de titanes, un partido que no solo basta que tenga un capítulo, ese es el nombre que le daría al duelo entre San Luis Potosí frente a Chiapas, correspondiente al grupo 1. Un partido que de a poco empezó a llamar la atención del público hasta que logró reunirlos a todos en la cancha. Y no solo eso, sino que los mantuvo al filo de la butaca con las acciones del mismo. Mucha seguridad por algunos jugadores, otros con su talento individual, por ambos equipos. Pero lo que sí es que dejaron pensando a Puebla, ya que estos dos grandes pertenecen al mismo grupo. En el partido no bastaron con los 40 minutos que por regla se tienen contemplados, ya que fue tan parejo el duelo que terminaron yéndose a tiempo extra con el marcador a 59 iguales. Empezando los últimos 5 minutos, el conjunto de Chiapas se fue arriba del marcador. Jugando con los nervios de San Luis, lograron conectar 68 tantos contra 62 de su rival. Estabando con los nervios de San Luis, lograron conectar 60 de su rival. ¡Aplausos! 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 Fíjanos un poquito acerca de este partido, ¿qué te pareció? Pues, estuvo un... ¿Cómo te explico? Un cierto... ¿Cómo te diré? ¿Emoción? ¿Emoción? Porque me hicieron desde la banca y pensé que no iba a poder hacer las cosas que estaban en mi cabeza, pero el último sí, solo salieron las cosas y ya salieron los compañeros. Y a la oportunidad que me brindó mi coach, salieron las cosas gracias a Dios. De dos partidos llevan dos ganados, falta afianzar ese grupo y obviamente mandas a la gente una expectación de que pueden estar en la semifinal. ¿Cuál es ese mensaje de contundencia que le puedes mandar a la gente que nos está viendo? Bueno, que siguen apoyando al equipo de Chiapas y aquí vamos a seguir jugando con corazón y ya saben, mañana que nos apoyen, no sé contra quién jugamos, pero igual vamos a seguir echando las ganas y haciendo lo que nos gusta. ¿Un partido donde la pasión fue lo que sobró? Sí, sabíamos que nos enfrentaron a un equipo complicado, un equipo que juega muy bien, un buen sistema y bueno, desafortunadamente no se nos dio la victoria, pero bueno, un buen encuentro, creo que la afición de la instructora es lo que esperaba y bueno, mañana contra Puebla no por el pase. Sería una pena haber eliminados en fase de grupos a uno de estos equipos, pero así son las reglas y se le tiene que ganar a los que se pongan enfrente. Para ser campeón y grande hay que vencer a los grandes.